Hola muy buenas, yo soy MusicTunderBronny y bueno, al igual que el año pasado voy a hacer un video de preguntas y respuestas, en este caso voy a responder a todas las preguntas que me hagan, sean de política, de actualidad o de cualquier cosa, las voy a responder. Tienen tiempo hasta el 2 de enero, así que los espero, desde ya muchas gracias, que tengan un buen año nuevo y que la pasen bien, que Dios los bendiga, adiós. Gracias.